Cariño, solo porque tú lo pedías y lo pedías y lo pedías y lo pedías Y armó la dupla, el Charles Sanz con el Sabino, mamá Esto se llama Hasta que la muerte no se pare Espero lo disfrutes, girl Bésate, si algo más o menos como tú Si eres la pieza más difícil de este crucigrama Eres más anestesia que mi grupo, eso como le llamas Eres tan yo que hasta te odiaré a mi mamá Me matas tranquilito y aún así mis panas te aman Si estás pegándome de lleno al puro orgullo En esta vida nunca, pero para escribir siempre soy tuyo Si eres mi musa, los castillos que construyo Escucha mis mentiras, yo me trago todo lo tuyo Y así de injusta la vida es interesante No quieres lo que te toca, no quieres lo que hay delante No sé si me importas, no sé si soy importante Al cabo no es la primera vez que tendría que dejarte Ay, 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 que difícil me la pones Cada uno de tus besos lleva versos y emociones Le pido que me quiera, que me abrace, me perdone Ser mi musa eterna solo es uno de tus dones Mientras más me ignoras, más te quiero, girl Mientras más te escondas, más te quiero ver Tanto tienes de mí, debe reconocer yo a ti, tú a mí Nadie quiere tener hasta que la muerte no se pare Hasta que la vida se me acabe A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí las cosas no están siendo parejas, mujer Por mensajes y a distancia pareciera que me adoras Pero cuando estamos cerca, solo me ignoras Tu deporte favorito es hacerse la que no entiende Como si estuviera loco, tirándome de demente Últimamente no ando lúcido No lo niego, como que te siento lejos Y eso me provoca miedo ¿Qué está pasando? Porque si te quiero tanto Todo el tiempo sientes como si te estuviera atacando ¿Qué está pasando? Porque si me quieres tanto Todo el tiempo siento como que tengo que andar rogando Ay, 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 que difícil me la pones Aunque no estemos bien, sigues saqueándome canciones No estoy pa' que me ruegues No estoy para rogarte Yo voy a pensar en ti hasta que la muerte no se pare Mientras más me ignoras, más te quiero ver Mientras más te escondas, más te quiero ver Tanto tienes de mí, te voy a reconocer Yo a ti, tú a mí, nadie quiere tener Hasta que la muerte no se pare Hasta que la vida se me acabe La delgada línea entre el amor y el odio Es la que me provoca querer otro episodio Que te quiero y que me quieres me suena obvio Cuando más me ignoras es cuando más hay novio Estos amores no se explican, se viven A solas se desinhiben De cerca se destruyen De lejos por primer se desviven Tú decides, tú decides, tú decides Y esta noche se dejaron creer los rebeldes Y la gente hacia la familia El señor Sabino en los versos y la guitarra Dándole un flow a este Y se olvidó en los flows del flaco Charles Skinner Sacándole ruido al sintetizador El señor Houston poniéndonos a bailar En la batería del buen hermano Y haciéndole el amor a las cuerdas Al señor Pano, el señor Tully Qué felicidad, baby, porque esto es Hasta que la muerte nos separe No se te olvide que el 15 festejamos en el Pepsi Center El día de los enamorados Presentamos el Ging El señor Sabino Se dio los flows del flaco Mucho love para toda esa gente Y nos vemos a la vuelta El Charles Sanz, cariño Amor y respeto ¡Bua! ¡Bua! Amor y respeto 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 Gracias.